Buenos días Raza, aquí en la Colonia Revolución Por la Avenida Durango y Bahía de Los Ángeles Acá andamos Raza ahora en domingo 20 de febrero Aquí estamos mi gente, miren En la Colonia Revolución, ahora que vamos a aventar por toda Santa Clara Y Pueblo Nuevo Raza, por toda la Durango Para toda la gente que me pidió que grabara para acá, para estos rumbos Acá andamos para que miren, que no les fallo, miren En la Colonia Revolución por toda la Durango Nos vamos a ir hasta pasar Santa Clara por lo Nuevo Raza Acá andamos, su compa Robert Valencia Andoval Raza Acá andamos Raza, saludos desde Mexicali, Baja California A domingo 20 de febrero Raza Acá estamos Raza, ahí vamos Ahí vamos Raza Espero les guste este video Raza Les gusta, compartan Y a todas las personas que me pidieron que grabara por esta calle Miren, por toda la Durango vamos a irnos Hasta Santa Clara Y Pueblo Nuevo Raza Estamos en la Revolución Y vía de Magdalena Por toda la Durango Raza Ahí vamos Le pedí a los suscriptores que me pidieran Que me dijeran el número O casa más o menos Para grabarles un pedacito de la casa donde vivieron O donde estuvieron Pero ni uno me contestó Y pues me vine a grabarles todo desde el principio Raza Aquí llegamos, miren Espero les guste Y ubique bien las casas por donde vivían O por donde se la llevaban ustedes Ahí despacito Acabo nomás por la pura Durango Están reparando esta calle Me cuenta la señora que aquí es Santa Clara La colonia de Santa Clara Ay, disculpen el brincadero Fíjense que ya andando por aquí Me di cuenta que por aquí vivían mis abuelos Los papás de mi jefe Como el soleado de Santa Clara Me empieza ahí en la esquina La tienda esa Le voy a apuntar a mi jefe en la dirección Ubicarnos a la casa Porque ahorita quise dar Pero ya está muy cambiado todo aquí, Rosa Hay muchas casas viejas Que hay que, como que me quise acordar Pero No me hace falta más Una dirección exacta Para llegar donde era Por acá rentaron mis abuelos Papás de mi jefe Muy feo de las calles Por acá andamos Ahí, ahí Ahí engacho Aunque no salga un placón Por toda la Durango Ahí para que ven Cuando no les fallo, Rosa Acá andamos Durango y Tepic En la colonia de Santa Clara, Rosa Ya estamos en la Santa Clara Fíjense que de esa tienda Si me acuerdo Yo vine cuando estaba Morrillo Autoservicio Lucy Se llamaría así todavía Antes A esa tienda Miren Este es un salón de eventos Esta tienda que está aquí Y acá sí En las esquinas No hay letreros Pero a ver No me acuerdo bien De los nombres Pero ahí vamos Miren Hace no mucho Grabé un video De esta calle Yo recuerdo De otro suscriptor Que me dijo Que viniera para acá Pero ahora ya son varios Que pidieron esta calle Y ahora me la voy a aguantar toda Ya para cuando me vuelvan a pedir Pues ya Decirles que ya tengo ese video Que lo buscan entre mis videos Yo recuerdo Que yo andaba por aquí Raza Y vamos Muy feas calles Muchas casas de renta Para acá Para estos rumbos Santa Clara Por lo nuevo La revolución Miren Yo recuerdo Esta esquina Se me viene a la mente Algo Pero Ya son muchos años Raza Recuerdo que Por otro video Pero no Venimos a evitar A nuestros abuelos Que vinieron para acá Para Santa Clara Y nos veníamos caminando Por lo nuevo Que no está muy lejos Es 8 10 cuadros Más o menos Hay muchos lotes Baldillos Ay Torito Me metí un carro Y esa casa También la recuerdo Ah caray Miren Donde salimos Con razón Se me hacía conocida Llegamos a mi primaria 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 En el Zahualcoye En Pueblo Nuevo Raza Aquí me lamenté Este tercer año Raza Tercer año De primaria Aquí me la llevaba Recuerdo que En ese álamo Que está ahí Enfrente Me la pinté En tercer año Y vino mi mamá En Madre Rosa En Tarazos Miren ahí está Primaria En el Zahualcoye Aquí me la aventaba Yo Raza Con la profesora Burgos ¿Quién se acuerda De ella? Al kinder Siempre quise venir Pero no Nunca entré No se necesitaba Tanto Antes el kinder Y un profesor Alcohólico Me tocó En tercer año Por eso me la pinteaba No me gustaba Estar con él Siempre apuestaba Alcohólico Y me ponía Unas regañadas La Cruz Roja Raza Por lo nuevo Miren Aquí andamos Gente Por todo la Durango Ya vamos llegando Al final Recuerdo que por aquí Tenía unos amigos Que sus papás Que sus papás Eran troqueros Y vivían por aquí Miren De la primaria La verdad No me acuerdo Bien de la casa Pero por aquí Era Aquí es para el centro Raza Ya andamos Por la Ah por esta La cuarta Y Jalisco Esta es mi calle También Cuarta Y Jalisco Y la que viene Por la tercera Y Jalisco Como les he dicho Muchas veces Es la calle Donde vivía El Gilberton Cuando tenía Su congal Aquí andamos Raza Aquí vamos a parar Con el video Raza Ya llegamos A la Durango Hasta el final Esta es la tercera Y ya parió Es para el centro Raza Ahí estamos Raza Aquí vamos Con la calle Durango Para toda la gente Que me pidió Raza Saludos Desde Mexicali Y su compa Robert Valencia Andoval Raza Ahí nos vemos Hasta la vista Saludos